Este viernes 15 fue reportado un incidente violento dentro de un autobús de transporte colectivo sobre el bulevar Totonichapa frente a los juzgados Isidro Menéndez en San Salvador. Un ciudadano sacó un arma de fuego para defenderse de dos asaltantes, los cuales escaparon luego de ser heridos. Un testigo anónimo de la escena relató la fuga. Se recomienda discreción debido al lenguaje explícito. ¿Ahí venía? Ahí se subió arriba donde está tirada la bala y la gorra. Yo cuando vi que venía allá, cuando me encontré junto con el bub, vi que iba entrando la gente y se iba entrando. ¿Y o sea que ahí se vino herido el mañozo? Ahí se subió herido allá donde está, ahí creo que arribita donde está la bala y la gorra, ahí se subió. ¿Y entonces la policía lo intervino aquí? No hombre, aquí yo paré porque me pinchó la llanta del mañozo, nosotros le metieron un plumazo a la llanta cuando cayó y cuando levantó, no olvidó tirar otro plumazo a la puerta, sino que lo bombaste ahí en la puerta. La Policía Nacional Civil reportó en su cuenta oficial estar a la búsqueda de los hechores del acto de violencia, aunque no se han dado más actualizaciones del caso hasta el cierre de esta nota. Con reportes de Javier Urbina, para la Prensa Gráfica, Ernesto Amaya.